recordando que hicimos un certamen en donde hubo algunos compañeros de ustedes que se destacaron por ahí un 100 y felicitaciones a aquella señorita que sacó un 100 pero también hubo nota más baja y por lo mismo a mí siempre me gusta darle más oportunidades porque la idea siempre ha sido que ustedes conozcan los contenidos que estamos viendo lo entiendan le encuentren la razón de por qué lo están estudiando y la nota finalmente es un reflejo de eso pero no siempre es el reflejo más estricto de lo que ustedes saben muchas veces se ponen de uso muchas veces hay equivocaciones en algunos datos pero si yo les doy un trabajo y les digo ya muchachos tienen que desarrollar esto cálculenlo yo estoy seguro que si les doy 24 horas lo van a desarrollar porque se van a van a utilizar quizás algunos libros que los van a ayudar van a estar más tranquilos van a analizar van a buscar información que tenganlo claro que cuando ustedes salgan al mundo laboral los jefes no lo van a dejar encerrado ahí es decir ya tienen que hacer este cálculo o tienen que hacer este trabajo ¿no? van a trabajar en equipo va a buscar información en muchos lados así que esta la sugerencia también es mía que si usted tiene ganas de aprobar esta asignatura y pone tenga claro que va a aprobar esta asignatura no estoy aquí para que usted la hacerle la vida imposible que lo repruebe yo a un compañero de usted le contesté que el el único que podría reprobar esta asignatura sería alguien que por flojera no haga nada por flojera o porque se retiró pero si alguien quiere dar la pelea hasta el final yo voy a dar la instancia para que usted pueda subir sus calificaciones hasta una nota aceptable ¿ya? entonces para eso yo subí donde dice acá arribita sale información general introducción en los materiales diagramas de fase ¿ya? están los resultados de aprendizaje los contenidos y aquí están las actividades en las presentaciones usted puede ver obviamente las diapositivas que estamos viendo pero donde dice actividad aparece ahí una actividad como media gris porque está restringido esta restricción es que solamente lo puede ver el paralelo ¿no? 302 usted tiene que pertenecer al 302 para poder hacer esta actividad que es una actividad extra ¿ya? para mejorar las notas del segundo certamen ¿ya? si usted obtuvo un 100 en el primer certamen no es necesario que la ¿ok? si alguien tuvo un 75 hubo como algunos alumnos que sacaron dos como dos alumnos entre 80 y 75 ellos también lo pueden hacer sin ningún problema y obviamente los que les fue mal también la pueden desarrollar ¿ya? deben entregarme el informe ¿ya? en un formato PDF ¿ya? y deben hacer un gráfico ¿ya? esta esta actividad está la pueden entregar ¿no? la pueden entregar hasta 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 el viernes 4 ¿sí? donde yo estoy seguro que había dicho que en alguna parte acá está oye lo estaba viendo el viernes 4 de diciembre ¿ya? lo lo pueden subir ¿ya? ese es el plazo y ojo ahí está el el trabajo ¿ya? eh aquí está descrito lo que hay que hacer ¿ya? y se hace en pareja ¿ya? si alguien lo quiere hacer solo bueno pero de preferencia háganlo en pareja para que eh lo pueda desarrollar bien ¿ya? si tienen dudas del que hacer cómo se va a desarrollar más más que cómo se va a desarrollar si tienen alguna duda profe no sé no tengo claro si no tengo que hacer en todas las temperaturas que me ponen acá yo le voy a responder vía aula sí son a todas las temperaturas que yo le entrego usted tiene que hacer los gráficos ¿ya? entre cantidad de masa y porcentaje de antimonio y el antimonio es el que está al lado derecho ¿ya? y me va a hacer entonces diferentes gráficos primero a una temperatura de 300 grados entonces lo que usted va a tener que hacer acá va a trazar una línea de 300 grados ¿ya? ahí más o menos obviamente usted lo va a hacer más ordenadito ¿ya? y me me indica que lo que hay que desarrollar es un gráfico entre el el la masa porque creo que en este ejercicio se realiza un gráfico excel entre la cantidad de masa sólida ¡ah! ya tiene que graficar la masa sólida presente y eso esta masa sólida ¿cómo la puede obtener? mediante la regla de la palanca 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 ¿ah? versus el porcentaje de antimonio y los porcentajes de antimonio que usted va a tener que entregarme ¿ya? va a ser de 10 entonces en un excel usted va a hacer por ejemplo porque el excel le va a graficar sólo el sistema ¿ya? al excel lo tiene que entregar la información de una tabla y el excel se encarga de todo ¿ya? por ejemplo voy a hacer voy a hacer esto aquí usted va a poner el porcentaje porcentaje de antimonio ¿ya? y acá en esta otra parte va a poner cantidad de masa ¿ya? cantidad de masa sólida masa sólida eso es importante sólida y ojo que arribita ahí se me estaba yendo ese dato aquí me dice cuál fue la masa de la mezcla cuando empezó esta mezcla se pesó toda la mezcla y pesaba 200 tenía una masa de 200 kilos ¿eh? 200 kilos totales pero aquí yo te voy a ir preguntando ya los porcentajes dice entonces aquí usted dice vamos a hacerlo primero ya que se corrió este dibujito ya que se corrió el dibujito hagámoslo acá en 400 grados Celsius que también me preguntan por 400 grados Celsius o sea usted va a tener que tener un gráfico otro gráfico otro gráfico otro gráfico va a tener que entregarme cuatro gráficos diferentes ¿eh? porque uno va a ser a 300 grados otro va a ser a 400 grados y otro va a ser a 500 y en último a 600 grados entonces usted dice ya profesor aquí me dice que tengo que usar los porcentajes de 0 de 10% de 20% de 30% de 40% y así profesor yo sigo hasta abajo entonces usted va a tomar y va a decir ¿ya cuál es la masa sólida? ¿ya? si el porcentaje de antimonio es de 0% aquí estoy en 0% profe ahí hay un error porque es 0 no hay un error sino que la masa en ese punto es 0 y se acabó ¿ya? luego para 10 profe habría que trazar entonces una línea de 10 hacia arriba ¿ya? también es 0 también es 0 ¿ya? también es 0 profesor si fuera acá abajo me llega a 90% y yo subo subo a 90% y me sale que todo es más sólido bueno va a ser la masa 200 kilogramos ¿ya? ¿por qué 200 kilogramos? porque todo ya se solidificó ¿ya? en este punto todo es sólido ¿ya? y como nosotros decimos una mezcla de 200 kilogramos se mantiene pueden ser 200 kilogramos en estado líquido o 200 kilogramos en estado sólido como también puede ser 50 kilogramos de de sólido como 150 de líquido pero eso lo tengo que ir analizando mediante la regla de la palanca ¿ya? tal como en el certamen luego vamos al 20% y llegamos acá al 30% y aquí por ejemplo en tanto en el 20% ¿por qué va a tener que hacer la regla de la palanca? ¿ya? en el 40% también va a tener que hacer la regla de la palanca en el 50% también va a ser la regla de la palanca en el 60% también va a ser la regla de la palanca en el 70% ¡ah! profe eso es 200 kilogramos ¿ya? entonces por ejemplo no voy a hacer el cálculo yo porque eso es parte de sus funciones ¿ya? por ejemplo aquí en 20% usted va a hacer un cálculo y dice profe la masa sólida era de 25 kilogramos ¿ya? en el de 30% la masa era de 78 kilogramos en el 40% era de 102 kilogramos y luego en el Excel usted toma la columna del porcentaje la columna de la masa y me entrega ese gráfico y abajito me entrega una explicación breve sencilla y tendría su 15 puntos extra si si su trabajo sobresale del resto le voy a dar unos puntos extra ¿ya? pero eso en sí es ese ese material extra ¿ya? que sería muy importante que que lo hiciera ¿ya? ¿por qué? porque son 15 puntos extra ¿ya? y obviamente si llegamos a final de año y y yo he visto que usted ha trabajado en los talleres lo he visto en clase además me ha hecho todos los trabajos extra que le he pedido ¿ya? obviamente que lo le voy a dar otra oportunidad ahora si llega a final de año y me dice profe yo no pude por esto por esto y empieza todo un un racimo de de explicaciones y que no hizo el 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 trabajo extra no hizo me faltó en unos tres laboratorios lo hizo alguno informe de un grupo a usted lo echaron téngalo claro que no voy a tener ningún problema en reprobarlo para nada voy a tener problema en reprobarlo si usted ha participado en todas las actividades y yo no voy a querer reprobarlo para nada porque se merece la aprobación ¿ok? así que cuente con eso de nada yo si yo yo en sí no no quiero que ningún estudiante repruebe esta asignatura ¿ok? es ideal pero yo voy a poner de mi parte pero ustedes tienen que poner el cinco veces más ¿ok? que es lo que voy a poner yo así que me voy a dar el tiempo de darle otra tarea si es para el tercer certamen siempre voy a estar apoyándole ahí y después de todo eso todos los que tengan entre no sé entre un un cuarenta y cinco un cincuenta y cinco un cuarenta un cincuenta y cinco y decir ya muchachos estudien les voy a dar un par de días y voy a hacer un un examen eh que va a reemplazar la nota más mala ¿ok? esos son los compromisos y hoy día es materia nueva ¿ok? tal como mi pregunta ahí ahora vamos a pasar materia nueva ¿ok? y esta materia nueva eh eh va a a dar ¿ya? eh por sentado lo que vimos anteriormente porque vamos a hablar en muchas de estas ocasiones vamos a hablar de indicadores de de dureza eh valores de dureza tipos de escala de dureza vamos a hablar también de los materiales vamos a hablar de los aceros vamos a hablar de las fundiciones o sea de los metales eh ferrosos ¿eh? los metales ferrosos eh vamos a darnos cuenta que también vamos a hacer uso de los diagramas de de fases pero no voy a evaluar diagramas de fases en el tercer certamen ¿ok? eh pero sí ahora vamos a decir ah este diagrama de fases así yo podría llegar a encontrar qué porcentaje eh de este material está en fase alfa o base eh delta ¿no? entonces demos inicio demos inicio a la actividad del día de hoy ya quedó grabadito el otro así que quedó grabado de que yo voy a dar más oportunidades así en caso de que un día yo diga no, no yo nunca dije eso ahí tiene grabado este y está mi palabra así que no podría hacer uso ¿no? de lo que dije ¿no? comencemos comencemos voy a reducir acá para que estaba viendo quién estaban los asistentes siempre me gusta mirar quién llegó a la clase tenemos entonces los constituyentes del acero ¿no? eh muchachos cuando hablamos de los constituyentes del acero es cómo internamente el acero se va a estructurar ¿no? eh el acero dependiendo ustedes saben que el acero finalmente para llamarlo acero va a ser una mezcla de de dos elementos pero no siempre vamos a tener estos dos elementos vamos a agregarle otros elementos pero los dos elementos fundamentales para poder llamarle acero ¿ya? va a ser el hierro por un lado y va a ser el carbono por el otro lado ¿ya? estos dos me van a mí a decir ah estoy hablando de un acero profesor también tengo níquel en este acero ¿es acero? o tiene otro nombre no es acero ahora le vamos a dar otro nombre comercial pero intrínsecamente lo vamos a llamar un acero va a haber un cierto porcentaje de carbono que me va a dar unos límites para llamarlo directamente acero o llamarlo fundición ¿ya? puesto hierro fundido ¿ya? conocido como hierro fundido ese porcentaje es de 2,11% ¿ya? y aquí me indica mira si usted tiene menos de 2,11% de carbono usted va a poder llamarlo acero si tiene más de 2,11% hasta 6,67% sí 6,67% de carbono lo vamos a llamar una fundición ¿ya? y tienen características diferentes pero ojo que hoy en día con la tecnología de los procesos tenemos hierros fundidos o estas fundiciones prácticamente algunos muy parecidos al comportamiento del acero ¿ya? así que eso lo vamos a ir viendo probablemente las fundiciones las vamos a ver en la próxima clase hoy en día nos vamos a enfocar 100% en los aceros ¿ya? y hoy en día no vamos a hacer laboratorio porque tienen ahí una tarea que desarrollar y no quiero tampoco llenarlo con tantos contenidos y tantas cosas que hacer porque tengo claro aparte de mi asignatura ustedes tienen otras asignaturas más pero espero que siempre se motiven por esta asignatura por el gusto de la metalurgia y los mantenedores que hay acá también les sirve esta parte porque son los elementos con que ustedes más van a trabajar un mantenedor no podría prácticamente subsistir si no tiene la capacidad de hacer alguna compra de algún elemento que lo va a tener que transformar para reemplazar una pieza que se fracturó y con eso va a poder reparar algún elemento y para qué decir los metalúrgicos esta parte ya esta parte es prácticamente metalúrgica más que mecánica hemos pasado antes de diagrama de fase prácticamente era todo asociado a la parte mecánica ensayos de dureza de tracción de compresión de flexión y ahora ya es un poquito más metalúrgico y al final de esta asignatura va a ser un poquito más de mantenimiento que es el análisis de falla cómo se fracturan los elementos cómo podemos combatir a la corrosión etcétera entonces como se ha mencionado anteriormente los metales puros no suelen utilizarse y ahí si recordamos habíamos dicho que un metal puro por ejemplo el cobre lo podríamos utilizar en pequeñas aplicaciones por ejemplo en un circuito integrado y ahí utilizamos el cobre puro sin mezcla entonces los metales puros no suelen utilizarse salvo en aplicaciones especiales dado sus bajas propiedades mecánicas respecto de las que alcanzan cuando constituyen aleación ok y obviamente el hierro no va a escapar de esto siendo su mayor aplicación cuando forma parte de una aleación el hierro entonces si lo utilizamos por sí solo no va a tener grandes propiedades mecánicas no lo vamos a utilizar en la industria como hierro solo ¿por qué? porque nosotros lo transformamos en acero una de las aleaciones más utilizadas del hierro es como principal elemento en aleaciones en los aceros y fundiciones hoy día obviamente me voy a referir siempre a aceros pero cuando me estoy refiriendo a acero me voy a estar refiriendo a ambos casos obviamente cuando ya me quiera enfocar 100% en el acero es decir ojo que aquí estoy hablando de un contenido menor del 2,11% de carbono y estamos hablando de un acero si estoy sobre el 2,11% estamos hablando de fundiciones así es que se tienen las aleaciones de hierro y carbono constituidas por elemento metálico hierro y un elemento no metálico que es el carbono el porcentaje de carbono en el hierro influye de tal manera que modifica significativamente las propiedades mecánicas que tendrá la aleación respecto a las propiedades del hierro o sea según que porcentaje de carbono es de 0% hasta 6,67% ojo que puedo agregar más más porcentaje de carbono puedo decir profe entonces está prohibido hacer 50 y 50 no, no está prohibido pero va a tener muy poca aplicación porque va a ser muy quebradizo esa mezcla va a ser muy quebradiza no me va a llevar a nada por lo mismo tampoco puedo pensar que ah que era un material más duro voy a dejar 5% de hierro y el 95% de carbono va a ser muy frágil no es recomendable y eso nos van a indicar los gráficos que vamos a ver recordando las curvas de solidificación que vimos en algún momento nosotros tenemos una curva de solidificación de un metal puro y una curva de solidificación de aleaciones hablábamos de cuando teníamos un metal puro nosotros teníamos este metal alta temperatura por ejemplo a 3000 grados celsius y lo dejábamos enfriar para solidificarlo lo dejamos dentro de un molde por ejemplo dentro de un molde y esperamos que se enfriara bueno se enfriaba con respecto al tiempo se iba bajando su temperatura y en este punto justamente en ese punto comienza ya la solidificación aquí los metalúrgicos le llaman que aparecen los primeros embriones que estos embriones van a crecer estos embriones van a crecer y se van a convertir en un grano profe el templado que le hacen al acero de que está hecho no le entiendo la pregunta específicamente don Cristóbal me escribe profe profe ¿sí? es que por ejemplo cuando uno calienta mucho el acero después lo mete a un líquido que supuestamente se llama templado ese templado ese líquido ¿de qué es? a eso me refería hay diferentes elementos que se utilizan para templar yo puedo usar un aceite o puedo usar salmuera normalmente se hacen salmuera y cuando usar uno u otro va a depender la velocidad de enfriamiento y si yo enfrio rápidamente voy a tener un metal más duro pero más frágil y la próxima sesión después que veamos fundiciones vamos a comenzar con tratamientos térmicos que ahí vamos a consolidar lo que ustedes hicieron en algún momento estos informes en donde nosotros le pedimos que usted estudiara estudiara previamente y ahora yo como profesor le voy a dar algunas explicaciones de lo que usted en aquella oportunidad estudió entonces se va a dar cuenta que algunas cosas que quedó con algunas dudas se le va a aclarar en aquel momento pero a su pregunta dependiendo la velocidad de enfriamiento nosotros vamos a elegir enfriarlo por aire enfriarlo por aceite enfriarlo con salmuera entonces si usted tiene acá un molde este va a ser nuestro molde al interior todo todo es líquido todo es líquido al interior de este molde y cuando se empieza a enfriar empieza a bajar su temperatura y llega un punto que aparecen estos embriones que le dije algunos de estos embriones crecen y desaparecen porque pierden energía en ese crecimiento y otros se mantienen y pueden crecer más durante todo este periodo de tiempo desde que aparece el primer el primer sólido este embrión aquí en este punto en este punto hasta acá todo ese es el periodo de solidificación si se da cuenta la temperatura no cambia siempre se mantuvo la temperatura se mantuvo la temperatura hasta que estos embriones empezaron a crecer y formaron un grano este embrión empezó a crecer y formó un grano este empezó a crecer formó un grano este empezó a crecer formó otro grano formó otro grano idealmente idealmente me gustaría que todos los granos fuesen del mismo tamaño porque tuviese ahí una mezcla espectacular pero no siempre pasa eso algunos granos son más grandes otros más pequeños en los procesos metalúrgicos le agregan elementos que ayudan a este crecimiento de grano y a refinar este crecimiento y a controlarlo para que tener granos de las mismas dimensiones porque si tengo granos diferentes va a ser más factible de que se fracture de forma más fácil entonces si tengo granos regulares la resistencia que va a tener mi elemento va a ser mucho mejor entonces crecen estos granos además cuando ocurre una falla en un elemento en un elemento metálico uno de los estudios que se hacen por análisis de falla es un estudio metalúrgico es un estudio metalúrgico y no solamente mecánico y en el estudio metalúrgico uno de los estudios es revisar el tamaño de grano corresponde a lo que me debería haber entregado el fabricante o lo que debió haberme entregado el proceso de tratamientos térmicos muy utilizado estoy en un proyecto con una empresa en donde se ha fracturado algún elemento junto con el profesor Eric estamos desarrollando ese proyecto en donde por una parte nos vamos a encargar de hacer ensayos mecánicos a estos materiales y por otro lado nos vamos a encargar de hacer los ensayos metalúrgicos ahí Eric se va a hacer cargo de la parte metalúrgica y de la parte mecánica para decirle a esta empresa mira el elemento que usted compró está en muy buen estado el fabricante o el proveedor cumple con los requisitos lo que están haciendo mal es la operación no están haciendo un buen trabajo de operación o contrario a lo mejor le podemos decir ¿sabes qué? los elementos que están comprando no son de buena calidad y por lo mismo están fallando tan seguido pero se hace este estudio ¿ok? y una vez que ya aquí por ejemplo estamos en un material ¿ya? que se solidificó a los 1500 grados celsius ¿ya? posteriormente empieza el enfriamiento de este y este tiempo de enfriamiento ¿ya? hay algunos elementos ¿ya? que cuando se solidifican ¿ya? presentan una estructura interna ¿ya? específica pero esa estructura como se como esa estructura interna que tiene este metal cuando ya se solidificó y se empieza a enfriar posiblemente es muy inestable ¿ya? entonces esos granos son muy inestables y después cuando bajan a otra temperatura se ordenan y buscan su estabilidad ¿ya? y en vez de que sean granos una especie de grano eh un tanto robusto un tanto eh una forma más eh de recta eh pentagonales triangulares eh después que pasa una cierta eh temperatura se hacen unos granos un poquito más eh como conjuelas más esféricos que obviamente me permiten tener mayor eh capacidad eh y mejores características mecánicas ¿ya? muchachos esto pasa internamente y a esto estructura les vamos a ir llamando algunos constituyentes del acero porque tienen diferentes comportamientos ¿ya? pero eso va a depender mucho la temperatura de enfriamiento ¿ya? la temperatura de enfriamiento si yo lo enfrio rápidamente como habíamos hablado anteriormente con salmuera se va a enfriar rápidamente en cambio si yo lo enfrio con aire o le pongo unas mantas calefactoras y hago que la temperatura vaya disminuyendo aulatinamente entonces en vez de enfriarlo en una hora ¿ya? yo me doy veinte horas ¿ya? voy a poder ordenar de mejor manera o sea el metal se va a poder ordenar de mejor manera ¿ya? este acero se va a poder ordenar de mejor manera para tener un metal o un material un acero con mejores características ¿no? y eso se ve cuando uno hace un tratamiento térmico tal como comentaba su compañero si nosotros llegamos y enfriamos van a haber elementos que nos alcanzaron a generar su estabilidad por otro lado ¿ya? también tenemos la curva y solidificación de aleaciones ¿ya? que en nuestro caso ya que ya vamos a hablar tanto de acero aquí podríamos estar hablando del hierro con carbono son dos elementos aliándoles ¿ya? que lo voy a tener a cierta temperatura se va a ir enfriando se va a ir enfriando ¿ya? y va a llegar a un punto va a llegar a un punto acá en donde empieza la solidificación el mismo proceso que vimos anteriormente salvo que aquí sí hay variación de temperatura ¿por qué? porque como tengo hierro y tengo carbono que son que solidifican a diferentes temperaturas existe entonces este rango de solidificación ¿ya? este rango de solidificación que lo estudiamos cuando estuvimos viendo los diagramas de fase ¿ya? binarias ¿ya? hablamos de un rango de solidificación o en este caso un intervalo de solidificación ¿ya? pero que tengamos claro que desde este punto hasta este punto se van a empezar a generar ¿ya? el proceso de solidificación ¿ya? de forma paulatina ¿ya? paso a paso y lo mismo llegamos un momento y se va a empezar a enfriar a enfriar a enfriar este sólido ¿ya? pero en esta parte tengo un líquido y tengo sólido ¿ya? entonces uno de nuestros grandes elementos que vamos a analizar es el hierro ¿ya? y el hierro voy a dejarlo por acá para que me muestre donde dice líquido ahí está ¿ya? ese es nuestro gráfico ¿ya? del hierro del hierro solo nada más ¿ya? esta es la curva de enfriamiento del hierro ¿ya? aquí no hay una mezcla todavía con carbono estamos analizando solamente el hierro el hierro ¿ya? eh a ciertas temperaturas sabiendo que cuando hablamos de metales ferrosos nosotros hablamos de metales ferrosos y decimos ah este metal ferroso ¿por qué tiene hierro? ah una de las cualidades del metal ferroso es que es magnético ¿sí? ¿sí? pero mire dése cuenta que el mismo hierro ¿ya? en algunas condiciones deja de ser magnético el hierro entre los mil cuatrocientos un grado celsius y entre los setecientos sesenta y ocho grados celsius en todo este rango de temperatura el hierro deja de ser magnético ¿pero por qué? ¿cómo ocurre eso? porque su estructura molecular interna se agrupa de diferente manera ¿eh? entonces si nosotros vamos a hacer una colada ¿eh? una colada dentro de un crisol vamos a dejar solamente hierro ¿eh? lo vamos a calentar a dos mil grados celsius todo va a ser líquido ¿eh? y ahora lo voy a dejar dentro de un molde y lo voy a dejar que se enfríe profesor en ese molde es solamente hierro correcto y solamente hierro y empezamos a enfriar empezamos a enfriar empezamos a enfriar baja baja la temperatura baja la temperatura y obviamente con un tiempo ¿eh? con un tiempo determinado y aquí muchachos en este punto en exactamente en ese punto a los mil quinientos treinta y ocho el hierro empieza con su transformación de líquido a sólido en este punto va a depender ¿ya? que de alguna manera la cantidad de masa que tengamos ¿ya? para ver el tiempo que va a requerir para transformar ahí todo en sólido porque aquí se va a transformar en un sólido y este primer sólido que se transforma es un sólido que los átomos de hierro tienen un comportamiento y se empiezan a agrupar como piénsenlo como estos cubos rubis ¿eh? uno los mueve para buscar los colores y empieza a ordenarlos de esa manera piense que en cada esquina este cubito se va a generar un átomo de hierro en cada una de las esquinas y además al interior otro átomo entonces nosotros podemos contar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más el que está adentro nueve átomos agrupados en esta red cúbica que se llama red cúbica de cuerpo centrado ¿ya? y ese tiene el nombre recibe el nombre de hierro delta ¿eh? hierro delta es utilizado para nada pero ojo que si yo enfrío muy rápido ¿ya? un acero ¿eh? la parte del hierro me podría quedar con algunas consideraciones ¿eh? como esta estructura ¿eh? lo ideal que todo quedase ya como un hierro alfa pero va a depender tal como preguntó su compañero ¿ya? con qué vamos a enfriar después de un proceso de templado ¿ya? o después de un tratamiento térmico porque vamos a ver la próxima semana que existe una enormidad de tratamientos térmicos ¿ya? eh entonces va a llegar a los mil ah y en esta parte el hierro delta es magnético ¿eh? va a llegar va a llegar un momento a los mil cuatrocientos un grado celsius mil cuatrocientos un grado celsius porque recuerde que acá su sólido se estaba enfriando se estaba enfriando solamente se enfrió hasta que llegó acá y ahí dejó de enfriarse se mantuvo con la misma temperatura va a pensar que hay un error algo pasó el instrumento el termómetro está con alguna falla y no es así ¿ya? lo que ocurre acá que el hierro ¿ya? está cambiando ¿ya? se está comportando ahora se está transformando en una ustenita en un hierro gamma ¿ya? y esta ustenita se genera su estructura molecular ¿ya? se empieza a afianzar cada vez más ¿ya? si se da cuenta en este cubito rubi ahora aparece ese átomo ese átomo ese átomo ese átomo aparece uno dos tres en cada cara de su cubito rubi aparece un átomo más como que se agrupara como que se concentrara ¿ya? se hace más duro ¿por qué? porque está más aglomerado pero al hacerse más duro también se hace más frágil ¿ya? entonces muchas veces cuando usted va a generar un proceso de templado usted va a llegar quizá a más de los 908 grados celsius y va a transformar el hierro en austenita en una en un constituyente del acero que es más frágil y más más duro eso sí por lo mismo cuando el profesor se recuerda que tomaba ese elemento el profesor viene en ese video que vimos hace un tiempo de templado viene y lo cortaba fácilmente ese metal lo hacía frágil ¿ya? después tenía que hacer un proceso de revenido para para poder reparar ese esa fragilidad y dejar un elemento más dúctil ahora muchachos va a depender va a depender lo que necesitemos para saber qué tipo de tratamiento térmico vamos a hacer a lo mejor queremos que nuestro elemento sea más duro porque está sometido a un desgaste y por ende queremos endurecerlo podemos generar un proceso de cementación por ejemplo ¿no? entonces acá se transformó desde un hierro delta a un hierro gamma y en ese hierro gamma que una fase aquí tuve cambio de fase ojo recuerden que el cambio de fase no es solamente pensar en que de líquido a sólido y de sólido a vapor también tengo cambios de fase de sólido alfa a sólido gamma a sólido delta esos también son fases recuerden que era una fase era cómo se organizaba internamente estos cuerpos su estructura molecular cómo se ordenaba y esta estructura molecular es diferente a esta estructura molecular entonces tengo dos fases diferentes ahí tengo dos fases diferentes bueno empieza entonces a enfriar se enfría y llega hasta este punto llegamos hasta ese punto y en ese punto que acabo de marcar nuestro elemento ahora tiene un comportamiento diferente a esta estructura molecular y empieza a tener esta estructura esta estructura se repite acá por si acaso ahí en la misma estructura esta que es la única diferencia diferencia disculpe la única diferencia es que acá bajo los 768 grados celsius su hierro alfa es magnético y en cambio acá su hierro alfa no magnético pero estructuralmente es igual pero con capacidades y características diferentes aquí no es magnético aquí si es magnético pero ya tengo dos fases diferentes y ocurrió en todo este periodo de tiempo en este tiempo de enfriamiento entonces como pudo observar el hierro es bastante extraño su comportamiento porque a medida que se solidifica pasa por diferentes fases no es solamente una fase no es como el el cobre no tiene tantas diferencias de fase no tiene diferencias de fase en cambio el hierro si pasa por todos estos procesos y por lo mismo cuando vamos a templar tenemos que tener cuidado de a qué temperatura lo vamos a llevar entonces los aceros aleación de hierro y carbono con porcentajes de carbono comprendido entre 0,065% a 1,7% van a ser los aceros ordinarios o al carbono ojo que yo había hablado de un 2,11 pero ese 2,11 es como el límite que puede llegar vaya a pensar que le mentí deje adelantar hasta llegar a este gráfico acá este es el gráfico de hierro carbono y aquí está el acero ahí está el porcentaje de 2,11 pero sería muy riesgoso pensar en que vamos a trabajar acá porque podríamos pasar directamente a ser un hierro fundido entonces lo que normalmente se trabaja en estos aceros es hasta 1,7% aproximadamente esto vamos a devolvernos después y vamos a analizar esto pero aquí están todas diferentes fases que tiene el acero esto no es del hierro es del acero por ende aquí voy a tener el hierro y aquí hierro aquí voy a tener el hierro y aquí voy a tener el carbono entonces lo que está acá abajo me indica el porcentaje de carbono recuerde que en los diagramas de fase el que está al lado derecho me indica qué porcentaje tengo en mi mezcla si estoy en 0,5 bueno esta es la fase la fase va a depender la temperatura y el porcentaje por ejemplo si estoy en 2200 bueno estoy con un metal sólido está solidificado pero en en una fase gama y ahí tengo austenita ahí está austenita también tengo fase alfa por ejemplo acá alfa por ejemplo acá alfa y eso es ferrita eso es ferrita y tengo delta que es el hierro delta y cada uno de ellos lo vamos a ver a continuación para tener claro cuando hablamos de los diferentes constituyentes del acero vamos a hacer una explicación de cada uno de ellos tal como habíamos comentado anteriormente los aceros que encontramos en formato comercial vamos a estar entre 0,05% a 1,7% con pequeños porcentajes de otros elementos químicos que según cómo se modifique van a ir generando mejores o diferentes propiedades también en los procesos siderúrgicos muchas veces se van a agregar impureza y eso la siderúrgica igual tiene que tener cuidado porque la impureza no está dentro de lo que quisiéramos obtener como acero entonces se trata de trabajar con un sistema más limpio más hermético pero también vale destacar que es complejo en la siderúrgica muchos gases vapores polvo de suspensión las fundiciones de uso más frecuente suelen estar entre los 2,5% a los 4,5% de carbono también tienen otros elementos como silicio manganeso azufre fósforo pero tal como al acero lo que le entrega las características propias de esta fundición es el porcentaje de carbono la cantidad de carbono que va a tener este elemento la propiedad más importante de las fundiciones es la de ser fácilmente fusible y eso me va a permitir que pueda utilizarlo en molde las fundiciones no puedo hacer trabajo de forja la forja es esa típica película que usted ve cuando van a la guerra los ejércitos y van donde el herrero y el herrero calienta el metal y le empieza a pegar al metal para generar un un arma una espada con muchas capacidades de corte porque mediante ese tratamiento térmico tú endureces el metal y es solamente con golpe obviamente hay más tecnología y hoy en día hay unas prensas que van cayendo y también van generando este trabajo de forja no es solamente que el viejito tenga que estar pegándole con un mazo ahí pero las fundiciones usted no puede hacer eso si llega a hacer eso se le va a quebrar no permite ese trabajo y las fundiciones usted lo puede ver en el día a día por ejemplo en las tapas de alcantarillado en en esta banca de plaza lo que están en los costados obviamente las maderitas no son fundiciones ¿alguien me preguntó algo? lo llevan entre 500 700 grados celsius a la pregunta que hace su compañero en el chat porque la idea tampoco es hacerle un tratamiento térmico es una forja los constituyentes del acero que vamos a ir observando los más clásicos tenemos la ferrita que prácticamente la ferrita nosotros podemos decir que es prácticamente el hierro puro ¿ya? tiene un comportamiento prácticamente como el hierro puro entonces en una en un estudio que podemos hacer del acero es decir mira lo que se observa acá en el microscopio toda esta parte es ferrita ¿no? y como me doy cuenta porque tiene colores que identifican fácilmente a la ferrita ¿no? porque tiene el color asociado al hierro puro además que es blando es muy maleable es muy dúctil ¿ya? es ferromagnético o sea tiene magnetismo ¿ya? y constituye el constituyente más blando de todos los aceros ¿ya? ¿ya? si le preguntan en un certamen cuál es el constituyente más blando de inmediato la ferrita no hay otra opción ¿ya? no hay otra opción tenemos la cementita que es el carburo de hierro este ya está asociado con la molécula la molécula está asociada a hierro y carbono es muy resistente es muy duro ¿ya? pero muy frágil ¿ya? es muy frágil entonces hay que obviamente tener el cuidado ahí el grafito es carbono cristalizado en forma de lámina hexagonal ahí lo vamos a revisar después este grafito el grafito es muy utilizado como un lubricante sólido ¿ya? se utiliza mucho como un lubricante sólido ¿ya? así que podríamos ¿ya? podríamos usarlo como un en un buje ¿ya? la austenita la austenita en la disolución de el carbono en el hierro es más duro que la ferrita recuerde que la ferrita era el más blando de todo y carece de ferromagnetismo ¿ya? si se recuerda en en este gráfico que vimos del del hierro ¿ya? ahí estaba la austenita ahí estaba como hierro gama austenita ¿ya? es el comportamiento es el constituyente del acero ¿ya? la martensita ¿ya? la martensita tiene una estructura de agujas cristalinas muy dura pero es extremadamente frágil ¿ya? y y este es un problema clásico ¿ya? que se genera en los procesos de soldadura ¿ya? en los procesos de soldadura como usted va a unir ¿ya? dos piezas ¿ya? vamos a hacer aquí una tarde hacer un dibujito ¿ya? de de unión de vamos a unir estas dos piezas ¿ya? esta es la pieza uno que tiene un largo X y y lo voy a unir entonces con esta otra pieza que obviamente tiene el mismo largo ¿ya? entonces son dos barras de acero ¿ya? son dos barras de acero que deseamos unirlas ¿ya? obviamente ¿ya? eh no la podemos unir con pegamento aquí tenemos que aplicar una soldadura entonces mediante un electrodo vamos a ir depositando un metal de aporte acá entonces ese es el electrodo que usted va a generar acá para que se genere el arco eléctrico y se vaya fundiendo también se funde parte del metal base no solamente el electrodo y eso al fundirse y a la temperatura que trabaja entre según el proceso podemos tener temperaturas de 3000 hay otros procesos que logran fácilmente 4500 grados celsius va a hacer que toda esta pieza aumente su temperatura entonces llevamos a una temperatura muy alta esta pieza y algunos algunos trabajadores sobre todo en soldaduras informales o en hijitos que no tengan mucho conocimiento del daño ellos trabajan al ladito están con una jarrita con una jarrita con agua entonces ellos van soldando y le tiran agua para enfriarlo y le pasan la escobilla y lo limpian y te dejan lista la reja o la protección realmente lo que estás haciendo ahí es generar un nuevo constituyente del acero ese ese constituyente ese constituyente de acero va va a generar va a generar que se forme martensita en esta parte y la martensita el problema que tiene la martensita es que tiene una estructura muy frágil entonces soldaste estos dos elementos pero le hiciste perder su resistencia que tenía el acero propiamente tal previo a la soldadura entonces por ejemplo en trabajos más profesionales tanto previa a la soldadura como después de la soldadura se ponen unas mantas térmicas sobre la pieza que va a soldar a usted ponen esas mantas vamos a poner la manta aquí esa manta térmica y esta manta térmica empieza paulatinamente a aumentar la temperatura de la pieza y luego de la soldadura también ponemos la manta térmica con el fin de disminuir la temperatura lentamente porque si disminuimos la temperatura lentamente logramos que el acero y específicamente el hierro vaya volviendo a su estado más estable que el estado de generar una buena resistencia y no generar martensita entonces hay que tener ojo ahí en los procesos soldadura la perlita son láminas que están entre la ferrita y la cementita entre ellas recibe su nombre porque en el microscopio podemos verlo como una perlita negra que se aprecia de cualquier forma tenemos la vainita agregación de ferrita y cementita que forma agujas dependiendo de la temperatura de transformación la vainita es muy inestable entonces ella prontamente desaparece pero si nosotros bajamos la temperatura rápidamente de forma inadecuada también se podrían generar estos problemas la trostita grado mayor de descomposición de la austenita formada por la ferrita y cementita estos dos realmente no los vemos muy seguidos porque los tratamientos térmicos que nosotros vamos a realizar tratamos de que no se generen estos elementos y por lo mismo se generan transformaciones de líquido a sólido de manera paulatina y estos últimos dos se pueden generar con los tratamientos térmicos pero como hemos ido mejorando estos procesos y sabemos los procedimientos difícilmente lo vamos a obtener pero se podrían llegar a obtener esos constituyentes obviamente si hacemos un mal trabajo y compramos un material de mala calidad podríamos tener esos constituyentes cada uno de estos constituyentes se presenta en el acero bajo determinadas condiciones de temperatura porcentaje de carbono y de tratamientos térmicos aplicados al acero siempre hay que considerar esos tres temas siendo constituyentes distintos uno de otro cada uno de ellos tienen determinadas propiedades mecánicas y los tipos de constituyentes que se mantengan en acero a temperatura ambiente determinarán las propiedades del respectivo acero los aceros sin tratamiento térmico tienen como constituyentes básicos la ferrita la ferrita la ferrita la cementita y la berlina normalmente esos constituyentes son de los aceros que no han sido tratados térmicamente la presencia o contenido de estos constituyentes en acero dependerá del contenido de carbono ahí vamos a ver una tabla más adelante que nos indica dependiendo del porcentaje de carbono cómo se organizan estos constituyentes qué porcentaje hay de perrita qué porcentaje hay de perrita y qué porcentaje hay de perrita los aceros con tratamiento térmico de temple presentarán como constituyentes básicos la martensita la vainita y la trostita la existencia de una de estas estructuras en el acero templado dependerá del contenido de carbono y de las condiciones de enfriamiento durante el tratamiento térmico hay que tener ojo ahí porque nosotros no vamos a querer que se genere martensitas porque lo hace más débil pero muchos tratamientos térmicos muchachos apuntan a endurecer una pieza pero tratan de endurecerla solamente superficialmente no avala el núcleo el núcleo se mantiene como en su estado de un acero sin tratamiento térmico por ejemplo la cementación que se utiliza para endurecer piezas la cementación se enfoca solamente en endurecer la superficie y así no dañamos todo el espectro la ferrita tal como habíamos comentado es es el hierro alfa el que es hierro es el hierro puro prácticamente como constituyente de acero puede contener en su estructura de cristalina pequeñas cantidades de silicio fósforo que son impurezas en sí son algunas impurezas que podemos tener en los procesos puede disolverse como máximo en su estructura en 0,02% de carbono por lo que se puede decir que si no hay elementos de aleación en el acero la ferrita es prácticamente el hierro puro normalmente lo acero podemos buscar ahí una afinidad con el níquel el manganeso el aluminio el silicio tiene esa afinidad la ferrita tiene aproximadamente una resistencia de 28 kiloport por milímetro cuadrado no muy alta tiene un excelente alargamiento pero tiene una muy baja dureza 90 HP dureza Briner recuerda dureza Briner 90 es más es el más blando de todos los constituyentes del acero muy dúctil y maleable es magnética a temperaturas inferiores a los 768 y no magnética entre esas temperaturas como lo vimos en el gráfico si se recuerda en el gráfico a esta temperatura el hierro pero en su fase su fase alfa recuerde revolvámonos en su fase alfa el hierro a esta temperatura se comportaba de forma magnética pero en esta temperatura en este rango de temperatura era no magnético la siguiente figura muestra una red estructural de ferritas como se observa en esta estructura de un metal a través del microscopio con una ampliación de 250 veces entonces podemos observar en primer lugar así se constituye así se organiza así se estructura internamente en la ferrita con esta disposición de átomo recuerde que esto prácticamente es hierro puro aquí se puede ver entonces la estructura de las ferritas este crecimiento de grano que le hablé en algún momento esperemos que los granos sean así todos de la misma manera ahí se ven algunos puntitos negros que son trazos de perlina entonces los blancos son nuestros elementos ferritas que estamos hablando los blancos ahí nuevamente están esos puntitos entonces como le comentaba si ocurre un accidente nosotros podemos ver el tamaño de grano y podemos decir entonces si el proceso de fabricación del acero fue el correcto o el incorrecto la cementita la cementita es un carburo de hierro de fórmula química F3C o sea tres átomos de hierro con uno de carbono para formar cementita se requiere de 6,67% de carbono y de 93,33% de hierro ¿verdad? es el constituyente más duro y frágil del acero mire tuvieron que entregar la dureza en Rothwell C porque este esta cementita muchas veces mayor que 67 y si lo comparo con el anterior recuerde que la pérrita la pérrita era de 90 HB porque aquí uno puede decir pero profe este es 67 pero ojo es Rothwell C el cambio si hago el cambio a la escala es 650 HB dureza brinne y la ferrita llegaba apenas a los 90 HB se cristaliza formando un paralelepípedo cuando se esa estructura no se estructura de forma cúbica sino como un paralelepípedo su contenido de carbono es superior al porcentaje de carbono del acero por lo cual nunca se encuentra como único constituyente estructural del acero sino que estará acompañado de otros constituyentes como la ferrita que lo vimos anteriormente y la perrita así se organiza estructuralmente no como un cubo sino como un paralelepípedo y aquí es la estructura que va a tener este constituyente del acero lo blanco va a ser la ferrita que lo vimos anteriormente las líneas negras van a ser la cementita y los puntitos que usted puede ver va a ser la perlita entonces las cementitas son esas líneas que usted aprecia esas líneas negras y lo blanco ferrita hay otra figura ya esto con una mayor capacidad de acercamiento y se observan ahí las cementitas y las ferritas la perlita es otro constituyente es de composición química constante definida y contiene aproximadamente 6 partes de hierro y una de carburo lo que corresponde a 13,5% de cementita y a 86,5% de ferrita está mal aquí era 5 aquí debe haber ido ese porcentaje se conoce como un constituyente eutectoide del acero ahí vamos a ver más adelante en el gráfico los eutectoides tiene una resistencia de 80 kilopont dividido milímetro cuadrado un alargamiento de 15 se le da este nombre porque tiene la apariencia de una perla al observarse microscópicamente y esto en poco aumento y la perlita lo vemos entonces como esos puntitos negros que se ven ahí fortalecidos sobre el otro a ver me ama aquí puntitos negros como los que están ahí en esta zona recuerde que esta es la perrita lo negro lo más negro y eso grande puede ser cementita y los puntitos que aparecen en algunas partes ahí por ahí por ahí nosotros lo llamamos la perlita la austenita es una solución sólida de carbono en hierro gamma ya si recordamos también lo teníamos acá en nuestro gráfico ahí está el hierro gamma austenita que se da en esas temperaturas alguien me podría decir pero entonces el hierro gamma nunca lo voy a tener en un acero que voy a ocupar en temperatura ambiente porque esto se da solamente a esas temperaturas si se hace un buen tratamiento y un buen trabajo no lo deberíamos tener pero si se hace un tratamiento térmico eficiente y que no se controla esto podríamos llegar a tener constituyente y es más quizás no toda la pieza del acero va a tener piensen lo que va a ser hierro gamma pero si pueden quedar algunos retrasos de esta austenita entonces cuando se fracturan es la idea de revisar muy bien cómo se estructuró internamente los constituyentes del acero es una solución sólida de carbono en hierro gamma es decir tiene una red cristalina cúbica de cara centrada en el hierro con carbono disuelto entre los intertísicos de la red su composición química normalmente puede contener hasta 2% de carbono todos los aceros se encuentran formados por austenita cuando se encuentra la temperatura sobre la temperatura crítica superior por ejemplo en los procesos de templado y en la forja más industrial la forja más industrial llegan a los 800 1.000 1.100 grados celsius en las forjas ya industriales no hago referencia a la forja de este herrero que estaba pegándole ahí a la espada con el martillo sino que en un proceso ya más de una forja industrial ahí superamos esta temperatura crítica que a partir de ahí nosotros podemos decir que vamos a poder generar el tratamiento térmico es un constituyente inestable ojo esto es inestable es decir que si se deja enfriar lentamente se transforma en otro constituyente mucho más estable a temperatura ambiente pero si nosotros no lo dejamos enfriar lentamente y aceleramos el proceso vamos a tener este constituyente y este constituyente no tiene muy buenas características sería partiendo un acero que no sería 100% magnetizado sería más frágil entonces es el cuidado que hay que tener porque la austenita tan como aparece en esta fotografía en esa fotografía tiene ese comportamiento pero es un comportamiento tal como les decía yo mira una especie como de pentagrama de triángulo son como figuras muy rectas su estructura pero lo bueno que si nosotros nos preocupamos de que su enfriamiento sea lento esto que es inestable porque la naturaleza esto es inestable la naturaleza busca otra estructura más de más de grano más fácil él se va a cambiar ahora si lo enfriamos rápidamente algunos se van a poder buscar su estabilidad pero otros van a quedar así y esto lo hace una pieza muy frágil en aceros de alta aleación como los aceros inoxidables el cromo níquel y los aceros de alto manganeso es posible encontrar austenita a temperatura ambiental porque ahí lo asociamos con otros elementos su resistencia está comprendida entre los 88 a los 105 kilopom por milímetro cuadrado su alargamiento bastante alto de 30 a 60% es poco magnético muy blando dúctil y es el constituyente más denso de los aceros entonces no es aconsejable para los aceros que tuviésemos este elemento en nuestro constituyente un acero una viga de acero nosotros lo vamos a utilizar para que sostenga y resista grandes esfuerzos de flexión por ejemplo de tensión así que la recomendación es que no tener esto pero ahora si nosotros vamos a trabajar con acero inoxidable en lámina o en plancha si va a ser entendido que si vamos a encontrar la austenita porque ese constituyente del acero se asocia muy bien al cromo y al níquel y le va a dar una buena ductibilidad pero va a ser un material muy muy blando y aparte ojo que tampoco es tan resistente es decir la resistencia 88 105 se van a dar cuenta que por ejemplo la martensita tiene una mejor resistencia aunque la martensita ojo que es muy frágil pero pero ahí va a depender finalmente la aplicación que queremos tener con nuestro acero la martensita tal como lo había comentado anteriormente es un constituyente típico del acero templado se admiten que es una solución sólida sobresaturada del carbono en fase hierro alfa se obtiene por enfriamiento rápido de los aceros desde altas temperaturas tal como le comentaba cuando están soldando y están con esta jarrita con agua para enfriarlo rápidamente ahí usted genera martensita se genera este constituyente su contenido de carbono es variable desde pequeñas trazas hasta 1% de carbono se ordena internamente este constituyente sus propiedades mecánicas dependen del porcentaje de carbono que contenga tiene una alta resistencia mecánica de 170 hasta 250 aquí lo pon por milímetro cuadrado una buena dureza una muy buena dureza pero muy frágil es muy frágil recuerde que en algún momento yo le dije que un acero iba a tener este límite del 5% de alargamiento esto fue como en las primeras tres semanas la tercera semana cuarta semana que hablamos de esto yo le decía que si su elemento metal tuviese más de 5% de alargamiento hablamos de un material ductil en cambio si es menor hablamos de que el material es frágil y este la martensita alcanza con suerte 2,5 pero lo normal es que está entre menos de un porciento de alargamiento ok entonces es un elemento muy frágil tendrá buena resistencia y todo pero para un proceso de flexión se va a fracturar fácilmente porque insisto su porcentaje de alargamiento ahí se lo indica muy frágil se organiza de forma tetragonal formado por átomos en sus esquinas y con átomos en el interior aquí aquí está la martensita se observa como esta especie de agujitas que hace que sea frágil porque si ocurre alguna fisura por ejemplo ocurre una fisura acá llega ahí en vez de detenerlo lo difunde más su fisura entonces se hace muy 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 frágil uno espera no tener esto en los elementos el grafito el grafito es prácticamente carbono y el carbono ya que está dentro del acero también se puede generar este grafito que es muy utilizado para ladrillos los crisoles porque tiene una buena resistencia a la temperatura va formando estos planos se ordena de esta manera en una estructura hexagonal con seis lados en sus caras y lo otro que tal como lo comenté es un muy buen lubricante recuerde que el carbón el carbono el carbono a grandes presiones a grandes presiones y a alguna temperatura pero sobre todo la presión se transforma en diamante es ahí porque en alguna parte del mundo nosotros podemos encontrar diamantes debido a los movimientos de capas que se generan por los movimientos sísmicos por ejemplo se generan muchas presiones y si en ese si en esos sectores hay carbono esas presiones aquí está usted va a obtener diamantes ojo que también existen diamantes artificiales y ahí por ejemplo algunas brocas diamantadas sobre todo para los procesos mineros por ejemplo un yumbo en su trícono va a tener elementos diamantados porque obviamente tiene que perforar tiene que perforar rocas que son bastante duras y por lo mismo se hace un tratamiento ahí para que esas piezas tengan una alta dureza y prácticamente un diamante artificial pero obviamente muy costoso porque tiene que ser realizado en 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 laboratorio especializado no es no es económico obviamente y por lo mismo tiene tienen esos valores tan altos obviamente también pueden tener líquido también hoy en día se trabaja con el grafeno que es un material extremadamente duro y y a partir de este grafito a partir de este grafito nosotros vamos la próxima semana a a referirnos directamente a las fundiciones porque el grafito dependiendo cómo se va a organizar estructuralmente pudiendo ser como estas hojuelas o estos nódulos como estas hojuelas de maíz de los cereales muy parecido a eso o de forma esférica estos esferoides de grafito nosotros vamos a tener hierro fundido maleable otro gris otro blanco algunos que son solamente utilizados para resistir compresiones pero si usted los va a tensionar se fracturan de inmediato así que eso lo vamos a analizar muy bien en la próxima sesión para terminar tenemos la vainita tenemos la trostita también y la medurita que son los elementos que se generan cuando se realizan tratamientos térmicos y también tienen los problemas que van formando por ejemplo la vainita es una mezcla de fase de ferrite y cementita forma agujas en su estructura usted la va a ver así como agujas tiene dureza alta de 40 a 60 Rodwell C su estructura como esto que le comentaba estas agujas que aparecen acá lo hace de alguna manera que su elemento sea más frágil ahí se puede apreciar claramente estas vainitas otro constituyente la trostita es un agregado muy fino de la cementita y ferrita se produce por un enfriamiento de la austenita con una velocidad de enfriamiento ligeramente inferior a la crítica de temple o por transformaciones de isoteno tiene una dureza de 400 a 500 brine una resistencia de 140 a 175 kilogramos por milímetro cuadrado un alargamiento entre 5 a 10 grados disculpe a 10% o sea podemos decir que es un constituyente dúctil la leve durita no es un constituyente de los aceros sino de las fundiciones esto lo vamos a encontrar sobre todo en las fundiciones se forma el enfriar una fundición líquida de carbono es estable hasta los 173 y después se descompone a temperatura de la ferrite de la semente y muchachos como último tema del día de hoy ya la próxima sesión vamos a hacernos cargo solamente de la fundición nosotros tenemos este gráfico que es el gráfico hierro-carbono el gráfico hierro-carbono usted lo va a escuchar en más de alguna ocasión en donde obviamente si yo aumento aquí hasta el 100% de carbono esa línea va a subir va a subir porque el carbono tiene una temperatura de fusión más alta pero lo que nos interesa es esta parte en donde podemos hablar de aceros y podemos hablar de hierro fundido recordando que el 2.11 es el límite para referirnos a un acero o hablar de un hierro fundido ese 2.11% tiene que ver con el porcentaje de carbono y recuerde que acá usted tiene el hierro entonces si nosotros nos posicionamos en este punto estoy con mi elemento con mi mezcla 100% líquida a medida que se enfría va pasando por diferentes fases acá hay una fase de austenita de austenita con líquido aquí solo austenita solo austenita y acá ya estoy pasando un proceso en donde se va a generar férrita y se va a generar cementita ojo que yo tengo que tener todo este gráfico completo y yo aquí puedo hacer la regla de la palanca por ejemplo y podría decir mira en este porcentaje a esta temperatura y este porcentaje de carbono voy a tener tanto por ciento de mi constituyente de ferrita y tanto porcentaje de constituyente de cementita y así mediante esa regla de la palanca nosotros podemos tener esos valores y ¿de qué va a depender? de depende del porcentaje de carbono que tenga a la temperatura que voy a hacer el análisis pero finalmente eso yo lo voy a llevar a la temperatura de ambiente la que voy a usar y por lo mismo tenemos esto tenemos según el acero si un acero suave medio o duro acá nos entregan el porcentaje de carbono por ejemplo 0,3 0,8 el por ejemplo el 10-20 el SAE SAE 10-20 muy utilizado tiene 0,2 por ciento de carbono el SAE 10-45 tiene 0,45 por ciento de carbono o sea este lo tendría aquí y el SAE 10-20 está acá y me dice mira en porcentaje el 10-20 tiene un 22 por ciento de perlita un 78 por ciento de perlita y de cementita un 3 por ciento en cambio el 10-45 tiene entre 6 a 7,5 por ciento de cementita de ferrita 56 a 44 por ciento y así muchachos uno puede ir obteniendo qué porcentaje de constituyentes tiene uno u otro y esto se hizo mediante la regla de la palanca realizada acá ¿por qué? porque son fases diferentes entonces son fases diferentes yo puedo utilizar la regla de la palanca para obtener esos valores y tal como les comenté hay designaciones que lo dan algunas organizaciones como la ANSI la AISI y la SAE que nos dice que por ejemplo el 10-40 es un acero al bajo carbono con un 0,40 por ciento de carbono ahí está ese 40 no significa que sea 40 por ciento de carbono es 0,40 este SAE 10-120 uno dice ah, profe 1,2 aquí va la coma ah, es 1,2 por ciento de carbono correcto pero aquí dice 1,20 es lo mismo decir 1,2 o 1,20 por su caso de carbono en muchas ocasiones se agregan algunas letras para indicarse que se hizo mediante un un trabajo en un horno eléctrico ¿ya? si está endurecido etcétera son letras y sufijos que se agregan aquí en estas designaciones pero lo normal ¿ya? si usted vea un SAE por ejemplo 10-20 ah no, eso era el 10-20 ya me acuerdo tiene un 0,2 por ciento de carbono y aquí está por ejemplo el SAE 10-20 yo le dije que tenía un 0,2 por ciento de carbono y obviamente te permite una tolerancia entonces las tolerancias están todas dentro del 0,2 o el 0,20 0,20 es lo mismo cuando usted hace un certamen yo le digo mira el valor específico es este pero voy a dar tolerancia estas son las tolerancias que permite esta normativa 0,18 a 0,23 también tiene manganeso es más tiene más manganeso que carbono pero el carbono le da las propiedades más importantes por acá tengo por ejemplo el 11-40 a 0,4 por ciento de carbono ¿cierto? correcto dice 0,95 a 0,95 por ciento de carbono eso le va a ayudar mucho en el día cuando usted tenga que solicitar algún material ¿no? ustedes normalmente saben las características del 10-20 saben las características del 10-40 y por lo mismo si es que ocurre algún accidente lo primero que se hace es un estudio metalúrgico para ver si estaba dentro de esta tolerancia el acero que usted compró y obviamente más abajo el 43-40 aparte de tener carbono que insisto el que le da las propiedades más específicas pero aquí por ejemplo también tenemos trazas de níquel de cromo de molindeno de marganeso de silicio normalmente el silicio un poquito de usado para las fundiciones y también como impureza en algunas otras ocasiones entonces muchachos para la próxima semana vamos a ver fundiciones y de ahí pasamos directamente a lo que serían tratamientos térmicos después de tratamientos térmicos empezamos con el análisis de fallas y estaríamos en condiciones ya de decir cuándo sería el último certamen yo creo que de vuelta de las vacaciones me imagino como la segunda semana después de las fiestas navideñas y fiestas de año nuevo ahí sería el tercer certamen y quiero dejar la última semana para todo todo el proceso de 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 algún repechaje y pruebas que la segunda la segunda